¿Qué es la vereda del frente? De su espectáculo y veíamos uno de ellos, que es ese cuplé, que es escrito en este caso por José María Bertullo, el maestro José María Bertullo, que hace referencia a ese paralismo de las focas con la hinchada tribunera que aplaude todo, que incluso se puede hacer un paralismo político, social, que le da para adelante a todo sin a veces pensar a lo que le está dando para adelante. Ese sentido tribunero que, bien caracterizados con las focas, hace a Aracalacana en el medio de su espectáculo. Que sí presenta altibajos en materia de textos o de enganches con respecto a lo que es la tribuna, en este caso del Teatro de Verano, y que encuentra, insisto, en los lugares críticos los mayores réditos. Sobre todo en el cierre del espectáculo, donde hay una crítica importante hacia los abusos y en particular el acoso. Yo levanto una bandera por La Paz, me parece que es donde se logran las mejores imágenes poéticas también que tiene La Murga. Para destacar el trabajo y la vuelta de Jorge Velando al carnaval, le impuso una frescura musical. A mí por momentos me dio la impresión de estar escuchando, sobre todo por los arreglos y la elección de música que hace. Está la Colombina Che y aquel sello que le imprimió a La Murga un poco más caracterizada la unión. Bueno, hubo una fusión interesante a nivel sonoro que presentó Aracalacana, que si bien en materia general o en los 45 minutos presentó algunos desajustes en el coro, creo que la parte final del espectáculo, desde la canción final a la retirada, una preciosa retirada, es donde La Murga se planta de forma firme y logra el mayor impacto vocal. Insisto, por ahí pasan las mayores virtudes de este espectáculo, que sí tiene algunas carencias en lo que tiene que ver con su vestuario. De hecho, conversando con algunos de ellos, tuvieron algunos inconvenientes de último momento. No es uno de los puntos a destacar o fuertes del espectáculo, pero insisto, si uno la compara con las últimas versiones de Aracalacana, estamos ante de los años más logrados. Por la crítica, por los cambios a nivel sonoro o vocal que destacábamos a propósito del trabajo de Jorge Velando. Y en conclusión, obviamente es un conjunto que en la segunda rueda irá ajustando algunos aspectos del espectáculo, pero nos quedamos con una interesante impresión de este primer pasaje de Aracalacana aquí por el Teatro de Verano.